La región de Tarapacay, en particular la comuna de Iquique, en los últimos años se ha convertido en centro neurálgico de comercio y minería. Lo anterior ha llevado a que familias enteras provenientes de distintos puntos del país se desplacen a esta zona y adquieran una vivienda, que con el paso del tiempo ha variado su valor, como así el suelo donde se edifica. Y así lo hace ver una encuesta realizada a 75 empresas inmobiliarias nacionales por la Cámara Chilena de la Construcción en el marco del Salón Inmobiliario 2013, que estiman que para el 2014 se venderán 70.670 viviendas nuevas en el país, un 19% más que en el presente año, por lo que variaría nuevamente el valor de los suelos sobre el 31.1 unidades de fomento por metro cuadrado. Nos vemos enfrentados desde hace mucho tiempo a la escasez de suelo urbano para poder generar nuevos proyectos, y esto obviamente ha tenido incidencia en el precio. Lamentablemente Iquique ya no tiene posibilidades de crecer, tiene un límite urbano restringido, y ahora lo único que podría esperarse para que esta solución, pero no al corto plazo, sino que a más largo plazo, es la inclusión de nuevas áreas a la comuna, como es Playa Blanca, Trejila, Lobito, que al incluirse y a tener mayor oferta de suelo urbano, podría ejercer una presión positiva sobre el valor y el precio de los suelos. Uno de los aspectos que juega en contra, a juicio de Escobar, son los límites del plano regulador, que no se ha modificado hace 20 años. Por eso hace falta de que, sobre todo las autoridades, tomen carta en el tema, de que aprueben esta inclusión de nuevos suelos urbanos, de que no restrinjan, porque en estos momentos el límite urbano de Iquique está hacia el sur, a la altura de Monoparque del Sendero. Al estar ese límite restringido ahí, no poder construir nuevas cosas fuera de esa línea, se produce toda esta presión sobre el suelo. Por lo tanto, lo único que podría, eventualmente, a futuro, como decía antes, bajar estos costos, es incluir estas nuevas áreas, tramitar luego el plano regulador comunal, que lleva más de 20 años, ¿no es cierto?, de trámite. Para la autoridad, no es una preocupación si se analiza como parte del crecimiento que ha experimentado en todas sus áreas la región. Tarapacá y la región de Copiapot son una de las que tienen más altos valores, la plusvalía de los terrenos. El UF por metro cuadrado, estos últimos 10 años, se ha incrementado en prácticamente un 80% en nuestra región. Entonces, dentro de las políticas públicas y dentro de la misión que tenemos como gobierno, es poder expandirnos adecuadamente y en forma responsable. Jiménez afirma que los terrenos para construir nuevas viviendas existen, pero lamentablemente no se cuenta con infraestructura, por lo que se está a la espera de la ampliación del plano regulador. Sin duda, lo indispensable es poder coordinar con las distintas entidades. No sacamos nada con señalar que tenemos terreno, porque efectivamente lo tenemos, pero no tenemos los suministros básicos para las personas que puedan habitar ahí sin agua, sin alcantarillado, sin luz eléctrica. Habrá que esperar cómo se resuelve con los años el costo de los suelos en Tarapacá, tema que el 53% de las empresas inmobiliarias aseguran seguirán altos. Gracias.